Música Estaron bombas lacrimógenas que estaban caducadas Esto concomitantemente con lo manifestado y con lo dicho por parte de la policía Ahora, quizá la gente que nos escucha dirá Bueno, ¿y qué tiene que ver el punto de que se haya utilizado de pronto bombas lacrimógenas caducadas? Mire, didácticamente como académico que soy le voy a hacer una referencia Esta es una bomba lacrimógena Esta bomba lacrimógena está compuesta por nitilos cloros Y estos nitilos cloros caducan dentro del envase de esta bomba lacrimógena ¿Y qué pasa cuando caducan estas bombas lacrimógenas? Se convierten de pronto en cloruro de hidrógeno En oxígeno de hidrógeno Y en cianuro Entonces, en buen romance El elemento químico que utilizaron para repeler las protestas del mes de octubre Sí, fue utilizado Fue llamado, es llamado cianuro De hecho, que hay que tomar en consideración que se utilizó estas bombas lacrimógenas Para repeler un accionar justo de reclamos por parte de la ciudadanía Interpelada ministra de gobierno En este instante ya son 103 los votos afirmativos por la censura y destitución de la ministra de gobierno Interpelada ministra de gobierno Hoy, las y los representantes del pueblo ecuatoriano Ese pueblo ecuatoriano, señora ministra Que usted no protege ni cuida Que mutila y mata Le van a quitar esa capacidad improvisada de gobernar Y usted mantendrá en su memoria La incoherencia de sus palabras La falta de respeto de sus actuaciones Y las y los ecuatorianos mutilados Sin ojos Y las almas de las trece vidas Que a usted poco le interesan Sus disculpas no le eximen de la responsabilidad política Por lo tanto, colegas legisladores Esta Asamblea Nacional Debe demostrar a sus mandantes Que estamos en contra de la impunidad Y aprobar esta moción de censura y destitución Pues debemos sancionar la incapacidad Las ilegalidades notorias, confesas y públicas De la señora María Paula Romo Por una lucha incansable por los derechos humanos Y el respeto a las clases trabajadoras Y humildes de la patria Que somos el corazón y el futuro del mundo Muchísimas gracias, colegas legisladores A ver que este no es un juicio político a la policía Es un juicio político Precisamente a la cabeza del Ministerio de Gobierno Que es pues la responsable política De las acciones de la policía Lo que ha manifestado la ministra Romo No es nada nuevo con respecto a lo que había dicho antes En la comisión de fiscalización Ha señalado que las bombas lagrimógenas caducadas No concederían ningún daño a las personas A pesar de que existen informes Que fueron recogidas por la propia comisión de legislación En el sentido de que podrían ser las bombas caducadas Muy peligrosas Y tampoco se ha dado respuesta Al motivo por el que la policía mantenía Dentro de sus armamentos Digamos, dentro de sus herramientas Bombas caducadas Esto es algo que sí amerita una respuesta Y también la ministra Romo ha dicho que No se pueden considerar centros de paz A las universidades, por ejemplo En virtud de que no estamos en guerra Y esto sí que es una muy mala apreciación Al momento de definir un centro De acogida humanitaria A personas o a familiares De las personas que estaban en la protesta Y no solamente fueron a las universidades Yo estuve en una reunión la semana pasada Con personal de salud Personal de salud que manifestó Que estuvo presente en el hospital Eugenio Espejo y en la maternidad En tiempos de protesta Y en palabras de ellos No mías En palabras de ellos dijeron Que se sentían como una guerra Como estos centros de salud Fueron bombardeados Me parece que estas cosas Ameritan una respuesta Que no se ha dado En el transcurso del juicio político Estoy aquí Y estoy lista para ser censurada Por esta asamblea Porque me enfrenté Y evité Un golpe de estado Y porque muchos De sus promotores Y de sus mentalizadores Todavía siguen en la asamblea Nacional Porque uno de los legisladores Que fue encontrado Saboteando En el sabotaje De un pozo petrolero Tomándose un pozo petrolero Fue sentenciado ya En última instancia Pero la asamblea No ha tenido Ninguna prisa Por separarlo de su seno Y si aún dudan Que fue un golpe de estado Los invito Señores legisladores Por el valor De la verdad Y de la historia Que el país Tiene derecho a conocer A levantar A levantar la reserva Que el código penal Ordena Sobre los procesos Por delitos Contra la seguridad Del estado Porque ahora mismo Se lleva adelante En la provincia De Pichincha Contra una de sus autoridades Y otras personas Una investigación Que si no fuera Por la reserva Que protege Este tipo de procesos Este tipo de procedimientos Entonces todos Podríamos escuchar Incluso a miembros De este pleno Diciendo que el gobierno Tenía que caerse El 12 de octubre Y eso fue Lo que no permitimos Y eso fue Lo que no permití Estoy aquí Porque estoy pagando El precio De haber impedido Un golpe de estado Y si este es el precio A pagar Por enfrentar A las mafias De todos los tamaños Y todos los colores Si este es el precio A pagar Por defender la democracia Lo hago con gusto Y será una Condecoración En mi vida política El ser cesada Por esta asamblea Mi gratitud Con la gente De bien del país Que es mucha Estaré siempre Honrada Y agradecida De haber sido parte De un gobierno Que liderado Por el presidente Moreno Impidió que nuestro país Se convierta en Venezuela Muchas gracias Señor presidente No tengo nada más Que agregar Gracias a la policía A mis colegas A mis compañeros Del ministerio de gobierno A los miembros del gabinete A los alcaldes A los ciudadanos A todos ellos Con quienes hemos trabajado Hombro a hombro Para hacer de nuestro país Un lugar más seguro Hoy Después de dos años Y dos meses de gestión Cierro mi paso Por el ministerio de gobierno Gracias presidente Por su confianza En este encargo Gracias a la policía A mis colegas A mis compañeros Del ministerio de gobierno A los miembros del gabinete A los alcaldes A los ciudadanos A todos ellos Con quienes hemos trabajado Hombro a hombro Para hacer de nuestro país Un lugar más seguro Hombro a hombro a hombro a hombro No comparto No comparto Pero acataré La decisión de la asamblea Porque así Lo manda Porque así Lo dicta la constitución Hace pocos instantes He firmado el decreto Que posesiona Como ministro de gobierno Al general de policía Patricio Pazmillo Quien hasta hoy Actuó como vice ministro Del interior La salida de la ministra No nos hará retroceder Ni un solo paso En la lucha Que hemos emprendido Este gobierno No tolera No guarda silencio Frente a la corrupción No tranza Con el crimen organizado Y no esconderá A la estafa A los fondos De la seguridad social De la policía No permitirá Que el caos Y el miedo Se impongan Por encima de la ley O de la vida en democracia No comparto No comparto Pero acataré La decisión de la asamblea Porque así Lo manda Porque así Lo dicta la constitución Hace pocos instantes Y firmado el decreto Que posesiona Como ministro de gobierno Al general de policía Patricio Pazmillo Quien hasta hoy Actuó como vice ministro Del interior Hoy con la salida De la ministra El gobierno Pierde A una valiosa funcionaria El país Pierde el servicio De una ciudadana Valiente Y comprometida Ustedes lo saben Gracias a ti Actuó como vice ministro Del interior Él Ha estado Cerca de las decisiones Importantes Que se han Dado Su presencia Permitirá un especial Enfoque En los temas De seguridad Que tanto nos preocupan A todos Y que lamentablemente Se verán agravados Por la crisis Social y económica Que vivimos Actualmente Quiero ser enfático Al afirmar Que la policía Nacional Tiene todo Nuestro respaldo Por su actuación En los hechos de octubre Por hacer Un uso legítimo De la fuerza Con el fin De salvaguardar La paz Y evitar el caos Evitar la quema De entidades públicas Y el secuestro De ciudades Y ciudadanos En esto soy muy claro La protesta Es legítima Como ministro de gobierno Al general de policía Patricio Pazmillo Quien URG URG